¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que acabamos de mirar? Comúnmente eso se le llama a un ángel. Es una imagen que nosotros tenemos de la representación de lo que es un ángel. Bienvenidos aquí, su gran amigo Chelupian con ustedes. Esto es Mundo Despierto y el tema de hoy es contacto con los seres o con las entidades en el astral. Y resulta que para nosotros nada más y nada menos son los mismísimos conocidos como ángeles, son los que ambulan, los que están en el astral. Ahora bien, la palabra ángel quiere decir mensajero de Dios. Eso es lo que quiere decir un ángel. Eso es lo que quiere decir la palabra. Ahora, sabemos que en el astral hay, vamos a decir, dos categorías grandes de entidades o de seres. Los unos vienen a ser, los que estamos diciendo ahora, de los que vamos a hablar hoy, los ángeles o las entidades buenas. Pueden ser guías, pueden ser hadas, pueden ser, bueno, eso vamos a ver. Y también el otro lado de la moneda, que son los malitos. Los que no son tan buena vibra. Algunos los llaman diablitos, otros los llaman reptilianos. Pero eso es para otro video. Hoy el video es sobre esos seres o esas entidades que son muy buena onda, los cuales muchos los llaman ángeles. Entonces, ¿cómo podemos contactarnos una vez que nos hemos salido del cuerpo? Una vez que hemos tenido una experiencia astral, cuando ya estamos ahí, ¿cómo es que podemos nosotros comunicarnos o contactarnos con esos ángeles? Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes, queremos entender quiénes son y cuáles son y cómo reconocerlos. Porque si es que les empezamos a reconocerlos, entonces se nos va a ser más fácil tener contacto. Entonces, aquí les cuento todo lo que vamos a hablar hoy es en base a la experiencia propia. Así es que vamos con el primer tipo de ángel. Número uno, las hadas. Nosotros hemos escuchado mucho de las hadas y nos puede parecer fantasía. Pero cuando se está empezando a abrir la clarividencia, lo que tú estás viendo cuando ves a través de tu clarividencia es el mundo interior. Y ese mundo interior, algunos lo llaman como el astral. Y allí es en donde ellas radican. ¿Pero qué son? ¿Quiénes son? Recordamos la definición de ángel. La definición de ángel es mensajero de Dios. Entonces, ¿una hada cómo es un mensajero de Dios? Entonces, decimos aquí nosotros que la hada viene a ser la virtud mismo de la planta. Porque es, como quien dice, el mismísimo espíritu de la planta lo que le da vida a la planta. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Cuando tú miras a una planta con los ojos físicos, lo único que estás mirando ahí es su cuerpo físico, su manifestación física. Pero su manifestación interior, esa es la hada. Que muchas de las veces cuando uno mira, se lo ve como cuerpecito de humanoide. Pero en realidad eso es nada más la interpretación nuestra por lo que estamos viendo. Pensamos que es de alguna forma humana. Pero en realidad no es. En realidad no tiene forma. Y en realidad es únicamente la virtud. La que se está manifestando en ese momento. La virtud de la planta, de la flor, de la rosa, de lo que sea, de cualquier tipo de vegetación. Que tú estés mirando de planta, que estés mirando, eso tiene una virtud, una alma. ¿Y cuál es la virtud que puede tener una rosa o una planta? Pues la inocencia. Ella simplemente está ahí. Y con su existencia, pues, está demostrando la virtud de Dios. Está mostrando el mensaje de Dios. Que es la inocencia, en este caso, la que estamos hablando. Puede ser también, algunos dicen, la belleza. También, pero lo que nosotros estamos aquí, lo que nos interesa es si es que ha podido lograr llenar esa definición. Mensajero de Dios. Y pues sí, una rosa, una planta, logra esa definición. Es un mensajero de Dios. Y su parte interior, que nosotros vemos como una hada, es nada más y nada menos que la mismísima virtud manifestándose. Y dentro de aquí, ahora viene la número dos, que el número dos tipo de ángeles que se han podido ver, vienen a ser los elementales de la naturaleza. Pero mucho se ha hablado de esto, pero aquí queremos dar otro enfoque. El enfoque de los animales. Por ejemplo, un perrito. Por ejemplo, un gatito. Un mascota. Algo que sea nuestro, en el sentido que está junto con nuestra familia. En ese sentido, digo, nuestro. A estos animalitos les adoramos, les querremos muchísimo, ¿no es cierto? Y, ¿qué es lo que sucede con ellos? Ellos también tienen una virtud adentro. Un alma adentro. Algo que les hace mover. Algo que es vida. Y eso a lo cual llamamos, algunos pueden llamar alma, a eso a lo cual llamamos alma, eso es el ángel interno. O, mejor dicho, la virtud interna. Y eso es, se puede manifestar como, por ejemplo, la tremenda lealtad que tienen los perros. O esa tremenda seguridad de sí mismo que tienen nuestros queridísimos y amigos felinos. Entonces, ahí está todo el reino animal también. También se representa como los elementales de la naturaleza. Y ellos también son ángeles. No lo habíamos visto así. Y cuando se te abre la clarividencia, así mismo les vas a poder ver tal y cual son. Por lo general, a veces se ponen así mismo como forma humana. Algunos los llaman gnomos. Algunos los llaman pigmeos. Todos esos son reales. Pero son la interpretación de lo que nosotros estamos viendo. En realidad, la virtud no tiene forma. Pero nuestra mente, cuando está ahí mirando al astral, cuando la clarividencia se está abriendo, eso es lo que mira. Porque lo único que nosotros conocemos es la forma humana. Entonces, por eso es que se ven de esa manera. Número 3. Los ángeles guardianes. Estos sí que son los que más nos gustan a cada uno de nosotros. Son los que más nos llaman la atención. Y ellos están por todo el astral. Absolutamente por todo lado. Puedes llamarles entidades. Puedes llamarles guías. A mí me gusta llamarlos ángeles. Y ahí es en donde están. Cuando decimos que son ángeles guardianes, esto tiene un poco como de doble sentido. Es un ángel guardián en el sentido que te protege a ti. O sea, es un ángel que te puede dar protección. Un ser del astral que está constantemente contigo, cerca de ti. Dándote protección cuando tú así lo necesitas. Esa es una interpretación. Y es así. Pero también son guardianes de verdades. Es decir, ellos van a protegerte a ti de ciertas verdades hasta que tú puedas o estés listo para entenderlo. De una forma muy natural, ellos mismos se te van a manifestar a que tú puedes hacerlo. Por ejemplo, en el caso mío. Yo quería ver a mi padre como algunos saben. Mi padre falleció. Yo quería ver y no estaba listo todavía emocionalmente. No estaba listo todavía. No era posible que yo pueda ver a mi padre porque estaba con demasiada ira, con demasiada ansiedad. No obstante, yo tenía mucha habilidad de salirme al astral. Y me salía, pero no me dejaban. Me ponían un ángel que era como digamos andrógeno, pero parecía un poco mayor. Como por decir, por decir como un aspecto de unos 60 años, por decir así. Y se paraba bien firme ahí y me decía que aún no, que aún no es tiempo. Y no es tiempo y no podía por el hecho de que yo todavía emocionalmente no estaba listo para ver a mi padre en este caso. Eso es una forma de ángel guardián. Te está protegiendo a ti y también está protegiendo a los espíritus que por ahora no es tiempo todavía de verse por esas situaciones que acabamos de explicar. Pero también estos ángeles guardianes son los que te preparan para ir a un camino ya más interior. Cuando estás a punto de darte cuenta de alguna verdad interna. De algo que solo tú puedes entender porque es algo muy tuyo. Por ejemplo, en el caso mío lo que me pasó es que pude ver una vórtice. Y en esa vórtice había como una especie de luz a la final y era una luz dorada. Yo tenía que llegar ahí. Y venía un ángel, un ángel que también era a sí mismo andrógeno decimos. Un ser, una entidad, que lo único que, digo ella porque me parecía como más femenino, pero como les digo, no tiene género. Ella lo único que hacía era reírse, nada más. Y cuando uno se ponía cerca de una entidad así, lo que le produce a uno es más risa. Uno se olvida de los problemas que uno tiene. Se olvida de la vida que uno tiene en el buen sentido de la palabra. Uno se olvida de todo ese estrés, de toda esa ansiedad. Simplemente por la vibración que ellos tienen. Porque para uno poder entrar a ver esas verdades, tiene que vibrar de cierta forma. Entonces estos ángeles, cuando ya te ven que tú estás listo por lo menos para ese tipo de ayuda, se acercan a ti y solamente con esa vibración que ellos tienen, te levantan tu vibra para que tú puedas entrar a donde sea que estás queriendo entrar, a encontrar una verdad tuya. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo me estaba entrando por ahí, por donde les estoy diciendo, me di cuenta que la vida era todo un escenario. Me pusieron un escenario ahí al frente y pude ver todas las entidades buenas y todas las entidades malas. Tuve una especie de realización y esa realización era de que todas esas entidades estaban dentro de mí. Eso es el caso mío. No estoy diciendo que no hay entidades fuera de uno mismo. Claro que las hay. Pero en ese caso estuve únicamente dándome cuenta de mi propia existencia, de lo que yo era. Y yo era, como quien dice, un conglomerado de múltiples entidades bellas y divinas, pero también unas cuantas malitas por ahí. Entonces era como conocerse a sí mismo. Eso era lo que me permitió ver el ángel. En otra situación, que les va a parecer muy interesante y que hemos visto también las preguntas que ustedes dejan, que si será posible ir a ver a alguien que, por ejemplo, extrañamos o que quizás la persona no sabe lo que sea, pero queremos ir a verle y no tenemos el permiso de esa persona. Eso me pasó a mí una vez. Yo estaba extrañando muchísimo a una persona y quería ir a verle, pero no tenía permiso para ir a verle. Pero yo dije, yo me puedo salir en el astral y me voy a verla. ¿Y qué pasó? Se presentó. Cuando yo me llegué allá, llegué al lugar en donde la persona estaba. Yo quería verle a la persona. Me traspasé la pared con toda la habilidad y digo, voy a estar ahí con esta persona. Voy a verle porque la extraño tanto. Total que se me presentó un ángel, un ángel guardián. Tenía un aspecto a sí mismo como de unos 60 años. A pesar que era andrógeno, tenía un aspecto un poquito más varonil. Eso yo no sé cómo explicar. Me encantaría poder dibujar eso. Y el ángel me dijo, tú no puedes estar aquí. Vete. Simplemente tenía que irme. Y pues no iba a discutir. Simplemente me fui y me di cuenta que por más habilidad que yo tenía, esa persona estaba protegida. Su privacidad estaba protegida. Entonces es otro tipo de ángel guardián. También dentro de los ángeles guardianes están, como decíamos, los ángeles protectores. Y estos son aquellos ángeles que se escuchan en las noticias que, por ejemplo, va a haber un accidente o hubo un accidente de alguna manera y tú te salvas milagrosamente. Tenías que haberte muerto y no te moriste. O por ejemplo, también pueden haber sanaciones. Puede haber, por ejemplo, un terremoto. Y en el terremoto las personas se salvan y uno ni siquiera sabe cómo. En un tornado, en un huracán, ellos están constantemente presentes, los ángeles protectores. Pero ellos únicamente están ahí cuando no es tu tiempo. Y cuando es tu tiempo de irte, pues no van a estar ahí porque van a estar esperando al otro lado para que ya te vayas al otro lado. Entonces esos son los ángeles guardianes y los ángeles protectores. Luego vienen también las entidades que se conocen como guías, los guías espirituales. Que a mí me encanta llamarlos simplemente ángeles guías. ¿Y cómo sabes que te estás topando con un ángel guía? Te estás, sabes porque de pronto te viene esa inspiración y tú sabes lo que tienes que hacer. De pronto te viene una sensación de tranquilidad, de seguridad en ti mismo. Y esas sensaciones vienen porque ellos emanan esa vibra. Eso es una de las maneras que uno puede saber que ellos están cerca. De pronto te sientes inspirado, te viene una idea. Eso es ellos, son ellos. En el astral también uno les puede ver. Y tienen un aspecto, ya les digo así mismo, siempre son andrógenos. En el caso mío siempre han sido un poco mayor, aunque no siempre. Pero siempre están ellos ahí listos para darte una ayuda. Les doy un ejemplo que quizás los que han visto el canal por muchos años ya sabrán. Estuve una vez en un viaje astral en un cuarto que era completamente celeste. Y aparentemente yo estaba un poco enfermo, digamos, de alguna manera. Y bueno, yo sabía que mi enfermedad era que estaba con una especie de depresión. Mejor dicho, no especie, sino era depresión mismo. Y viene un ángel. En este caso era un poco más joven. Así mismo tenía el aspecto como más tirando a femenino, pero era andrógeno. Y me metí aquí, en el brazo, algo que parecía ser una especie de líquido. Yo no puedo explicar cómo más es. Me metí a una inyección, aparentemente, pero no dolía. Y no era inyección, pero parecía que era como que metí algo ahí y algo entraba en mí. Entonces de pronto ya me encuentro listo para regresar al cuerpo. Y cuando ya estaba para regresarme al cuerpo, uno ya siente porque empieza el cuerpo a vibrar de cierta forma. Entonces me veo el brazo y ahí decía las palabras que ustedes doy siempre. Compasión, compasión y más compasión. Y también estaba la palabra comprensión. Entonces eso era lo que tenía aquí. Y esa es una de las razones por las cuales empecé a hacer estos videos. Entonces ahí viene a ser un ángel guía, un espíritu guía. Alguien que te muestra el camino. Alguien que te muestra qué es o cómo es lo que tienes que hacer. También hablando de los ángeles guías o de los espíritus guías, les puedo comentar una vez. Yo pensaba que ya estaba bastante ágil en el astral. Que pocos me podían ganar. Figúrense ese creído chelupi en ahí, ¿no? Que pocos me podían ganar a mí en lo que yo tenía que hacer en el astral. Entonces me pongo a volar. Y en una cima, en la distancia, veo un ángel que tenía unas alas enormes. Y lo curioso de este ángel es que tenía la piel más oscura de lo que yo estaba acostumbrado a ver. No digamos que era como el color de una persona negra aquí en el mundo ahora. Pero sí tenía la piel bastante oscura. Y eso me llamaba la atención. Y tenía una sonrisa muy, muy grande. Y él me decía, tú te crees el más rápido. Pues sígueme a ver si es que puedes. Y yo lo seguía tal como que yo empiezo a volar tal como Superman. Y bueno, pues no lo podía coger. Y íbamos pasando por pueblos. Íbamos pasando por todo este tipo de circunstancias. Entonces mirando, hay ciudades y cosas. Y llegamos a una ciudad muy interesante. En esta ciudad, todos, en vez de comer, se transferían energía. Y yo les pregunté al ángel, que estaba todavía un poco lejos, pero le pregunté, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que ya no necesitan comer. Y se alimentaban de los rayos puros de un astro que estaba cerca de ellos. Y se compartían la energía los unos a los otros. Si es que pudiera dibujar. Si es que pudiera hacer una película mostrándoles cómo son esas ciudades astrales. ¡Wow! Ni para qué. Ni para qué. El mundo cambia. Y todos los seres que estaban ahí eran seres avanzados. Yo estaba como quien dice de invitado nada más. Porque yo no soy avanzado por ningún lado. Lo bonito de ellos es que si es que tú estás con la vibra, con la vibra correcta, ellos entienden que uno a veces no está con la vibra correcta. Pero si es que uno está con la vibra correcta, si es que uno acepta la ayuda de ellos en ese sentido, uno puede presenciar la belleza y la grandeza que ellos tienen. La belleza cultural que ellos tienen. La forma de vivir increíble que tienen en esas dimensiones. Que aquí se conoce como el astral. Y número 5. ¿Cuál es el número 5? ¿Cuál es la otra entidad astral con la cual queremos tener un contacto? Y es usted. Sí, usted. Usted. Ah, no esperaba eso. No pensaba que íbamos a hablar de usted. Cada vez que tú quieres manifestar una virtud, porque eso es un ángel. Un ángel, una entidad del astral. Es nada más y nada menos un ser que comparte el mensaje de Dios. Es un mensajero de Dios. ¿Y cuáles son los mensajes de Dios? Las virtudes. Esos son el amor, el gozo, la paz, la bondad. Todas estas ideas que nos parecen abstractas, que en realidad no son, se manifiestan en cualquier momento. Y cuando se manifiestan, se manifiestan a través de todo lo que existe, a través de todo lo que vive. Entonces, tú eres también un ángel. Eres un ángel que está encarnado aquí. Entonces, cuando te vayas al astral, lo único que vas a atraer por una ley de atracción es a más ángeles. Quizás un poco más adelantados que tú. Pero tú sigues siendo un ángel y sigues teniendo esa virtud adentro. ¿Y cuál es la virtud que tú quieres compartir con el mundo? ¿Cuál es? ¿Eres acaso como la rosa que quieres compartir inocencia? ¿Quieres compartir compasión? ¿Quieres compartir amor? ¿Quieres compartir bondad? ¿Quieres compartir comprensión? O quizás sea una expresión artística. ¿Qué es lo que tienes adentro? ¿Quieres dibujar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres aprender matemáticas? ¿Y ser como un tipo de ingeniero? ¿Arquitecto? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Quién eres? ¿Quién es el que está ahí adentro? Nada más y nada menos que es un ángel. Así que deja ahí en los comentarios, por favor, porque así nos ayudan mucho. Deja en los comentarios qué tipo de ángel eres y qué es lo que quieres compartir. No es lo que esperaban, ¿no? ¿Qué es lo que esperaban? Entidades flotando por ahí. Esas entidades siempre han estado con nosotros. Nada más que han tenido diferentes nombres. Ahora nos gustan los términos guías espirituales. Entidades de buena vibra. ¿Cómo tú quieras llamarlo? Y nos gusta llamar en cambio a los otros. Reptilianos. Diablitos. Seres del bajo astral. ¿Cómo tú quieras llamarlo? Eso es para otro video. También dejen ahí en los comentarios si es que quieren ustedes un video sobre el bajo astral. ¿Pero para qué? Mejor concentrarnos en esto. Pero estoy casi seguro que van a querer un video sobre el bajo astral. ¿Por qué será? Yo ya me imagino que ustedes van a querer eso. Pero bueno, vamos a dejar ahí nomás por hoy. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que les haya servido. Nos encantó hacer este video. Como pueden ver, estoy queriendo abrirme más con ustedes. Más con las experiencias personales que uno ha tenido. Y las conclusiones personales que uno tiene. Porque para mí sería muy fácil simplemente coger y leer de un libro, leer de un artículo, leer de algún lado. Y darles como loro, repitiendo todo lo que se escucha, nada más. Pero prefiero darlos desde el corazón y lo que uno ha podido vivenciar. Nos quedamos nomás ahí. Y nos vemos en la próxima. Pero antes de eso, compasión, compasión, compasión y más compasión. ¡Gracias!